¡Ese es Leo Messi! ¡Hoy le pega! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Primer gol y puede ser importantísimo! ¡Gol! ¡Ha tenido muchísima suerte! Esa pelota se podía haber ido tranquilamente afuera, pero no. Pasa muy, muy cerquita del travesaño, pero por otra parte de abajo. ¡Es en Modric! ¡Se quedó sin la pelota Modric! ¡Cristiano Ronaldo la tiene! ¡Y seguramente lo va a hacer! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cristiano lo hace! ¡Gol! 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 Vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Desde esa distancia, hermano, Cristiano, difícil, difícil que vaya a fallar. Se viene y está acompañado. Ahí lo dejó sentado el rival. ¡Ahí le pega! Y colorín colorado me parece que el partido se ha terminado. Tres coles de diferencia. Vemos de nuevo cómo logra tenser al defensor. Cuando uno no se tiene confianza, dale para adelante. Y esto fue lo que resolvió el lindo disparo, fuerte y con precisión. ¡Ahí le pega! ¡Ahí le pega! ¡Ahí le pega! ¡Ahí le pega! ¡Ahí le pegó desde el estacionamiento! ¡Con un tubo le ha pegado! ¡Ahí le pega! ¡Ahí le pega! Gracias. Gracias.